... ...empezamos por el mes de febrero, marzo... ...tuvimos reconocimiento de varias ubicaciones posibles... ...tanto no habido con Gijón... ...y definitivamente se optó por las instalaciones... ...del recinto ferial Luis Sadaro... ...Feria Internacional de Muestras de Gijón... ...por ser el escenario más acorde... ...que va a reunir a los requisitos que consideramos... ...para poder montar un campamento con carácter provisional... ...el campamento acoge unidades... ...tanto del ejército de tierra como de la armada... ...ejército del aire... ...25 unidades diferentes... ...de todos los rincones de España... ...incluso algunas fuera de la península... ...el material más significativo serían cuatro cocinas completas... ...aparte tenemos también duchas... ...conteneros de duchas y contenedores mixtos... ...son doce contenedores... ...de los cuales nueve están en la zona masculina... ...y tres estarían en la zona femenina... ...pues destacar el trabajo... ...el esfuerzo... ...la predisposición... ...los desvelos... ...y mil vicisitudes que se han dado sobre la marcha... ...pues para al final... ...conseguir de una manera u otra... ...que tirásemos todos hacia adelante... ...los alojamientos se componen sobre todo de unas literas... ...literas dobles... ...y cada uno tiene tanto litera como taquilla... ...la capacidad máxima que tenemos en estos recintos... ...es para 1.900 militares... ...de los cuales aquí tenemos alojados en varios pabellones... ...a 1.840 hombres y 140 mujeres... ...el de la tarea de montaje ha sido una tarea bastante dura... ...hemos estado durante tres semanas trabajando... ...sobre todo hemos tenido apoyo... ...tanto de nuestra agrupación logística 61... ...como del grupo logístico de Vitoria... ...hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde... ...para montar todo este campamento... ...y ahora mismo estamos dando tanto apoyo... ...de servicio de alimentación... ...como apoyo de servicio de alojamiento... ...conseguir dar este apoyo hasta el día 3 de junio... ...que es el día que tenemos marcado como fecha límite... ...para el desmontaje de todo este campamento.